Patrica de chivo y se chiringro, y la gente comió, y la gente comió. Patrica de chivo y se chiringro, y la gente comió, y la gente comió. Patrica de chivo y se chiringro, y la gente comió, y la gente comió. Llegaron los invitados a la fiesta que ofrecía, y sorprendidos se quedaron con lo que yo les tenía. Patrica de chivo y se chiringro, y la gente comió, y la gente comió. Patrica de chivo y se chiringro, y la gente comió, y la gente comió. Una oferta diferente, algo muy poco usual, un chiringro con patica, que estuve que preparar pa' gozar. Patrica de chivo y se chiringro, y la gente comió, y la gente comió. Patrica de chivo y se chiringro, y la gente comió, y la gente comió. Patrica de chivo y se chiringro, y la gente comió. Patrica de chivo y se chiringro, y la gente comió. Patrica de chivo y se chiringro, y la gente comió. Patrica de chivo y se chiringro, y la gente comió. Patrica de chivo y se chiringro, y la gente comió. Patrica de chivo y se chiringro, y la gente comió. Patrica de chivo y se chiringro, y la gente comió. Patrica de chivo y se chiringro, y la gente comió. Y la gente comió, y la gente comió, y la gente comió y la gente se creía, que no estaba un poco lloco. Y la gente comió, y la gente comió, y la gente comió. ¡Beso a la mamita mía! Yo le doy patita de noche y de día. Y la gente comió, y la gente comió. Pero que mira yo lo canto con elegancia, lo digo con alegría. Compatizca el chivo ¿Qué tú dices? ¿Qué mentira? Compatizca el chivo Pregúntaselo al original de Manzanillo Compatizca el chivo Pa' si la mamita oye Cosa es lo que digo Compatizca el chivo Es una oferta elegante para mis amigos Compatizca el chivo Compatizca suavecita ¡Ay qué rica! Compatizca el chivo Oye, para que la coman todas las mamitas Compatizca el chivo Mira, para que se queden como locas Compatizca el chivo Sí, sí, compatizca, compatizca Compatizca el chivo ¡Hala! Compatizca el chivo 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 ¡Sobla, chino! ¡Qué bueno! Compatica de chivo Arriba conmigo todo el mundo Palmadita así, así Ya, 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 ya Aquí está el mundo va a comer Compatica de chivo 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 Gracias.